Cuando usted ve los titulares de los periódicos, ya sea en físico o en digital, Nuevo Diario, Diario Libre, Listín Diario, Hoy el Día, El Nacional, se percata de que efectivamente, tal como habíamos pronosticado hace unas tres semanas, el debate sobre la celebración de las elecciones presidenciales, va desplazando el tema del patógeno que, al igual que el resto del mundo, afecta no solo nuestro sistema sanitario, sino también el aspecto económico. Y es que en República Dominicana todo se traduce no a lo político, sino a lo politiquero. Pero a continuación vamos a refutar los argumentos de Alvarito Arbelo, quien dice de forma muy explícita que deben haber elecciones específicamente en la fecha estipulada, es decir, en el venidero mes de mayo. Vamos a desmontar estos argumentos uno por uno a continuación acá en Impolíticamente Correcto. Esto no se trata de llevar la contraria alegremente a una persona que, independientemente de las apatías o empatías que suscite, pues hay que decir que es una leyenda o un ícono de la comunicación en República Dominicana. Pero cuando le escuché sus argumentos, me llamaron poderosamente la atención. Primero, este señor dice que si se hace fila en un colmado, si se hace fila en un supermercado, si hacemos fila en un banco, ¿por qué no hacer la misma fila, digamos, en una urna para echar un voto? Número uno es que en República Dominicana vivimos constantemente desafiando el sentido común. En efecto, las filas son elementos contraproducentes porque si estamos hablando de cortar la cadena de contagio, pues nada más opuesto a eso que una fila. Pero eso en República Dominicana lo hacemos por el tema de hacer las cosas a la brigandina. Hacer las cosas porque nos es muy difícil someternos a modelos sistemáticos de ordenamiento social. En pocas palabras, el dominicano hace eso por un peso de costumbre. Eso está en su folclor, en su cultura. Ahora, eso no quiere decir que nosotros mismos adrede vamos a adoptar o a llevar a cabo un evento en el cual, pues, precisamente el aglutinamiento de personas. Y no solamente eso, porque también este señor dice que, bueno, pero es que unas elecciones la gente lo hará de forma organizada. La gente va a tomar en cuenta ese tema. La gente misma inmediatamente culmine con su voto, se irá para su casa. Bueno, como que estamos apostando mucho a lo que a lo que es el sentido de ordenamiento del dominicano. En pocas palabras, señores, no podemos apostar a que en unas elecciones la gente va a asumir un comportamiento ordenado. Eso es mucho, mucho pedir a la ciudadanía. Toman en cuenta lo que está pasando en Suecia. José Ramírez, miembro perteneciente al chat de Impolíticamente Correcto, nos pasa el dato de que en Suecia el gobierno ha desistido del tema de cuarentena, toque de queda, y ha dejado a criterio propio de la gente que se proteja, comunicándole explícitamente, miren, vamos a levantar esto, qué sé yo, pero apelamos al sentido común en el hecho de que ustedes van a asumir una conducta en pro de su bienestar, no? Es decir, de su salud, que evite la propagación del patógeno. Y yo sorpresa de que en Suecia la tasa de contagio se ha disparado en un 10 por ciento. Y eso es Suecia, que es un país ordenado. Imaginen ustedes si nosotros en unas elecciones le dejamos al bicho dominicano que tome un comportamiento prudente para evitar la propagación, no? Pero señores, en China, China, que es China, el año nuevo chino. Ustedes no saben o ignoran que esa fue la desgracia de China. Llevar a cabo una celebración cultural ancestral, no? Con el peso que tiene. Era muy difícil, por no decir imposible, que el mismo Xi Jinping se parara a decir, señores, este año por un asunto de salud pública no vamos a celebrar el año nuevo chino. Pero fue esa celebración la que propagó, la que hizo boom con el patógeno en todo, en gran parte no de las regiones colindantes a donde se desarrolló el primer brote, pero también en España, las manifestaciones de marzo. Esas manifestaciones fueron las que propagaron y lamentablemente hicieron el boom del patógeno en ese país. Entonces, el equivalente a eso que he puesto, no? Es las elecciones de mayo, no? Lo mismo que pasó con las de marzo podría ocurrir en mayo. ¿A quién se le ocurre, señores, que podemos celebrar elecciones en mayo? Pero un segundo elemento que nadie está tomando en cuenta, incluso el mismo albarito en la Z, es el aspecto económico. Señores, estamos mendigando hidrocicloroquina, no? Estamos mendigando otros elementos o insumos médicos que en el mercado mundial han subido drásticamente de precio, independientemente del precio al que lo compró salud pública aquí. amén de eso. Lo cierto es que esos insumos médicos, mascarillas, ventiladores han subido de precio y vamos a gastar dos mil, tres mil, cuatro mil millones en unas elecciones. Dinero que se necesita para comprar esos insumos, para comprar trajes. Miren, yo no sé lo que va a hacer Luis Sabinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, José Ramón Peralta. I don't know what the fuck they are going to do. No sé lo que van a hacer, se lo digo que sé yo, en todos los idiomas que... O sea, no sé qué van a hacer, pero ese es su problema. El problema de República Dominicana como nación es su salud y el debate político no le trae una respuesta a República Dominicana en ese sentido. Porque para colmo, no se trata solamente de que se va a exponer la población al tema ese, sino que se va a gastar dinero. Dinero que en estos momentos necesitamos para cubrir una crisis sanitaria. Y le voy a advertir a usted que me está viendo ahora. Si hacemos esas elecciones y gastamos ese dinero, ¿ustedes saben de dónde va a salir el dinero para cubrir esta crisis sanitaria? O de los impuestos. Porque es muy fácil ahora, el gobierno coge un préstamo, que hace lo que sea, no sé, y va a aparecer el dinero. Pero ese dinero lo vamos a pagar nosotros, porque va a salir de nuestros impuestos. Aunque no sea ahora, si se incurre en gastos drásticos, la única forma en la cual en el tiempo se podrá cubrir esos gastos es con un aumento de la tasa impositiva en cuanto al porcentaje de, ya ustedes verán, que a final de año estarán hablando de un 20, un 21, que hay tevis, etc. Ahora, ese dinero que se va a gastar en esas elecciones, yo planteo particularmente que se coja un buen dominicano para paliar esta crisis sanitaria, para comprar mascarillas, ventiladores, trajes, hidroxicloroquina o cualquier otro medicamento que la comunidad científica en lo adelante determine que sirve para, digamos, restringir el patógeno. Alvarito Arbelo dice que se deben hacer elecciones, pero él no va a votar. Yo no voy a votar, por lo que he explicado antes. Ahora, es muy cómodo para él decirle a la gente que vayan a votar, mientras él, que es un hipocondriaco de marca mayor, independientemente de las enfermedades que le han aquejado, pero eso no quita que sea un hipocondriaco, ¿no? Él se queda en su casa, bien, bien chilling, leyendo, lo cual no está nada mal, porque yo hago eso también, pero como que es muy cojonudo, es muy, digamos, desagradable que tú mandes a la gente a exponer su salud, pero tú no lo vas a hacer, buen pendejo. No, así no. Tú dices que la gente vaya a votar, ve a votar tú también, buen c***o. Porque vamos a ser coherente en función de las palabras y los hechos, porque te recuerdo a ti, Alvarito, y a cualquier otra persona, que cuando los hechos hablan, las palabras sobran, y es un gesto, digamos, de apatía social tú decirle a la gente que vaya a votar, mientras tú no vas a hacer eso mismo. Eres, digamos, inhumanamente incoherente. Particularmente hago caso omiso a ese llamado de Alvarito de que se hagan elecciones en mayo. No existen las condiciones fitosanitarias, las condiciones de salubridad pública para que se efectúe eso, y además, reitero, el aspecto económico que lo estamos dejando de lado, el dinero que se van a invertir en esas elecciones. Además, tú no puedes ser ingenuo, porque tú tienes que saber que las elecciones son un negocio. Es decir, esos 4 mil millones de pesos que se van a invertir en esas elecciones, se van a pagar en urnas, se van a pagar en boletas, se van a pagar en recursos humanos, se van a pagar en dietas, y ese dinero va a una parte del sector privado. Yo podría decir que ese comentario de Alvarito fue mandado, fue teledirigido por alguno de esos elementos económicos que se va a beneficiar y que se va a lucrar con el hecho de que haya elecciones de manera contraproducente en mayo. Como que República Dominicana tiene el sistema de salud más eficiente del mundo. Como que nosotros estamos por encima de Estados Unidos, de Italia, de España, de China, que podemos jugárnosla alegremente, tentando al diablo, queriendo poner la mano en el fuego, pretendiendo no quemarnos. Como que eso es demasiado. Y lo mucho, hasta Dios lo ve. Se dice que hay un vacío constitucional. Perfecto. Yo compro ese argumento. Pero es ahí precisamente donde el liderazgo político y social de República Dominicana debe dar muestra de madurez. ¿Y qué significa madurez? Oh, que se sienten todos los elementos representantes de los poderes fácticos de República Dominicana y que simplemente acuerden algo, lo que sea, pero que acuerden algo, salgan de un debate innecesario a todas luces contraproducentes. Que se junte el Conep, que se junten las iglesias, que se junten Leónel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader, Guillermo Moreno y los demás, los otros, ¿no? Y que le busquen un bajadero al asunto. Porque algo hay que hacer. La Constitución dice que Danilo Medina tiene que entregar el 16 de agosto. Eso es algo claro, explícito. Eso es innegociable. Danilo entrega el 16 de agosto. ¿Pero a quién le entregamos? Al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al presidente del Senado o a una persona que sencillamente se elija de consenso. Pero hay un punto aquí clave que debe quedar, digamos, bien escueto y diáfano. Salud pública. Vamos a entregar también el tema del ministro de Snom. Me parece a mí que eso es muy delicado. Que entregue todo el mundo menos el ministro de Salud. ¿Por qué? Por algo muy simple. Es la persona que está manejando el proceso. No es prudente, no es inteligente que cambiemos al incumbente que está manejando. Y que llena la información de un proceso tan delicado. Porque el que venga tendrá que agotar días de formación. Y nosotros no podemos corrernos ese chance. Lo digo porque sé que nadie ha deparado en ese pequeño detalle. Muy sensible. Pero para eso es que está esta plataforma. Para fijarse en esos resquicios donde literalmente hablando nadie más se enfoca. Pero que son a su vez determinantes. ¿No? Para cualquier proceso social. Y más en este caso. Unas elecciones por un lado. Y por el otro. Un problema de una crisis mundial. Que va de la mano con este patógeno que digamos está suelto. Haciendo y deshaciendo por casi todo el globo terráqueo. Señores, sin políticamente correcto. Lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente la plataforma. Y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube. Y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías. Y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube. Y de conocer el know-how desde la A hasta la Z. Que nos escriba a resortemedia.gmail.com Repito, resortemedia.gmail.com Y allí vamos a estar pues digamos haciendo clases. Clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube. Que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto. La visión de Aneu Di Santos.